Paseando me ven a gusto en mi forratora, mis camaradas paso saludando Me daré una vuelta tranquilo en el rancho, llego el sabadito y ya me veo enfiestado Soy afortunado, es grande mi familia y nos da muy bien Nos damos buena vida, rodeado de lujos junto a mi güerita, ella entre todas es la más bonita Y me gusta mucho andar muy bien vestido y no quiere decir que yo sea presumido Más bien soy discreto, no hago mucho ruido, lloro mi torsal y de calzado fino A mis tíos en el mando todos mis respetos también Pa' mi papá me llamo igual al viejo por él, soy quien soy y tengo lo que tengo Doble o y la g, mis letras iniciales y soy de respeto, muchos ya lo saben Cuento con respaldo y grandes amistades Si hay que hablar de amigos, él mejor mi hermano, somos muy unidos, pues así nos criamos Cuenta con mi apoyo y cuento con su mano, estamos al cien y no me deja abajo Mi mil a cinco siete que traigo fajada Calibre más altos traigo en la blindada Siempre bien alerta en uno mi plebada Todo controlado, aquí no pasa nada Pónganse las pilas que ya habló mi tío Se oye por el radio que nos quiere listo Sale una vueltita, yo al rato los miro Pendiente el negocio bateando macizo Para el diez y el cero cuatro todo mi respeto Si al dieciséis el junior soy del viejo leo Gracias por darnos un buen ejemplo Doble o y la g, mis letras iniciales Y de donde vengo casi ni se sabe Traigo buena escuela y sangre de los grandes Prendan las avionetas que ya nos vamos para la sierra Y ya enfiestados que se amanezca y hay que tomar Y disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!